Esto es StumbleGuys, pero hoy haremos el reto de MrBeast Empezando con la skin de Jimmy normalita Hasta convertirlo en oro y diamante Una cosa que no sabéis es que cada vez que muera perderé mil gemas Así que estar atentos Empezamos con la primera skin de MrBeast Somos ahora mismo chavales la mascota de MrBeast El osito Así que vale, vamos a intentar clasificar Y tendremos que conseguir la victoria chicos Para avanzar a la siguiente skin de MrBeast Así que vamos allá De momento no tengo emoticonos No tengo prácticamente nada Pero voy a intentar conseguirlo todo Y así poder completar el juego de StumbleGuys Ush, ahí casi nos vamos, eh Ahí casi me voy, pero no Vale, este sería el logo de MrBeast Si no me equivoco Bueno, el logo, la mascotita de Mr No, 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 que me lo van a inclinar Me lo van a inclinar Vale, bien Perfecto, creo que vamos a pasar ya la primera ronda A ver, a ver, por aquí ¿Le piso la cabeza? Hay que pisar en la cabeza a este Oh, bueno Se pasa así de fácil ¡Vamos a ello! MrBeast siempre hace cosas locas Así que yo también voy a hacerlo Vale, voy a venir por aquí A ver si consigo clasificar A lo mejor estoy haciendo el bobo, eh Ahora mismo Hostia, ¿y este protip? ¿Lo intento? Vamos a ello ¡Me ha salido, chicos! Y ahora ya, ya que estoy Voy a intentar hacer el protip de ¡Vamos! ¡Me ha salido tan bien y consigo pasar a la final! ¡Espectacular! Overander, me tengo que concentrar muchísimo para pasar a la siguiente skin de MrBeast Vale, voy a intentar que os quedéis con algunos tips en este mapa Porque son muy, muy importantes ¿Vale? No he fallado nada No he fallado nada Vale, aquí me coloco, aquí De aquí ¡No! ¡Uy, casi me caigo ahí! Vale, voy muy bien, voy muy bien Voy muy bien Hago los protips Los protips Los protips locos Increíble Vale, vengo por aquí Nice 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 Vale, me voy a esperar porque Todavía ¡Anda, si están lejísimos! ¡Tiramos el GG! ¡Y avanzamos a la siguiente skin de MrBeast! Vale, me he convertido en la mascota de MrBeast Pero ahora soy un osito pixel Fijaos que tengo pixelado Vale, vale, voy a intentar clasificar aquí Hay que ganar esta partida, chavales Porque... ¡Buah! Vamos a tener un problema, ¿eh? Para pasar ahora Y ahora sí pasamos Ahora sí pasamos Vamos, 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 vamos Si consigo la victoria en esta partida No solo pasaremos a las legendarias Sino que por fin podré utilizar emoticonos también Perfecto ¡Ay! Madre mía Madre mía Casi la liamos Casi la liamos A ver cómo se ve el osito MrBeast en las alturas ¿Vale? ¿A la primera me subo? Nada, soy buenísimo Soy buenísimo, chavales Pensé que no me daba tiempo a llegar, chicos Osito pixel Superado Tengo demasiadas ganas de tener los emotes Creo que nos van a venir muy bien Para superar el reto de MrBeast Voy a venir por aquí 3, 2, 1 Saltamos aquí Y ahora me paso al otro lado Nada de locos Ahora vengo aquí Los timings los tengo perfectos ya, ¿eh? Qué bien, men Vale, guay No sé qué he hecho ahí, chavales Pero me ha salido bien Esquivo la roquita Perfecto Y ahora esquivamos esta Toma, protip Brutal Let's go Estamos en la final, chicos Vale, lo tenemos, chicos El osito pixel en la balan Pero no tengo ningún emote todavía Estoy triste Como alguien tenga el puño Pues estoy hundido Me voy a centrar en full sobrevivir, ¿eh? Full, full, full Creo que vamos a llegar a las plataformas finales, ¿eh? A no ser que esto cambie mucho ¿Vale? No ¡No! Tengo la oportunidad de vengarme en Lavaland Esta vez no van a poder conmigo, chicos Full concentrado No hay despistes Que vamos a puntito de avanzar a las legendarias Y tener emoticonos Vale Salto aquí De aquí voy aquí De aquí He ganado ¡Sí! Nos hemos convertido en Jimmy Pixel, chicos Y ahora ya tengo emoticonos Así que, bueno Primero voy a intentar a ver si me sale el Sammy ¿Me sale el Sammy? ¡Uy! ¡Uf! Un mini Sammy 8 Vale Tengo la patada, así que ¡Buah! Es que con la patada ya Creo que todo va a ser más fácil, ¿no, chavales? Vale Necesito clasificar y voy bastante mal, ¿eh? La verdad, no es por ser un poquito negativo Pero voy bastante, bastante mal Así que vamos, Jimmy Confiamos en ti, Jimmy Por favor No No, 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 Jimmy Siempre he confiado en ti, Jimmy No me falles No me falles Jimmy clasifica En Jungle Roll suelo tener muchos problemas para clasificar ¿Patadita? Buena patada, Jimmy Quiero que me dejéis en los comentarios de este vídeo Cuáles de las nueve skins que vamos a ver La que más te gusta En los comentarios, ¿vale? Tengo unas ganas de llegar al MrBeast dorado De locos Tiro patada Y nos vamos Vale En este mapa sería mucho más conveniente tener la skin del Lamborghini Pero todavía no la hemos desbloqueado Y ahora al protip directo, ¿eh? Al protip directo Buena, Jimmy Muy bien, Jimmy Muy bien, Jimmy Tira patada Increíble Mágico Mágico Y conseguimos la victoria Y ahí vamos a la siguiente skin ¡Vamos! Vale, chicos Me acabo de convertir en un Jimmy Pero con un ticket dorado en la mano Me recuerda a la fábrica de chocolate El objetivo de hoy será ganar en Block Dash Y si no lo consigo Cada vez que pierda Tendré que dar mil gemas Así que, por favor Espabila, creative No, 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 no Menos mil gemas Vale, no, chavales No quiero perder mil gemas más Así que, por favor, creative Concéntrate Estoy aguantando lo máximo A ver si puedo meterle un super punch a él ¡Dios! ¡Qué bien me salió! Vale ¡No! Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Consigo hacer la salvada y gano la partida! ¡Espectacular! MrBeast Diamante Consigue la victoria Aquí no me puedo trabar Tengo que tirarle patada No, no le he dado No, 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 no Vale, bien Aquí le he adelantado Aquí tiro patada que me da tiempo ¡No! No puede ser ¡No! Vale, dime que se choca Dime que se choca Dime que se choca Me choco yo No, 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 estás de broma Vale, está aquí ya Está a punto de pasar No, no puede ser No puede ser Me acabo de caer ¡Ah! Se ha caído él también ¡Ah! Me he vuelto a caer Lo tengo detrás Vale Pasamos esta partida aquí Pero voy a intentar Calcular mejor los timings Porque antes ha sido un desastre No, es que es un desastre esta parte Esta parte es muy, muy difícil ¡Vamos! ¡Sí! Ya está Lo tengo ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Pasamos a la siguiente esquemética! ¡Y creo que la tenemos! ¡Vamos, Mr. Beast! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Vale! Soy Jimmy Pero esta vez montado en su Lamborghini ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, da la sensación Como que voy más rápido que los demás Pero en el fondo Voy a la misma velocidad que todos ¿Sabes? O sea, da la sensación De que solo por ir montado en el Lambo Como que corro más Mira, 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 mira ¡What the fuck! Voy muy rápido Vale, aquí tiro la plancha ¡Mira! Bro, he llegado al primero He llegado al primero con el Lambo Vale, se me va a hacer raro pasar los lasers con un Lamborghini Pero para eso estamos Recuerdo, si ganamos esta partida No solo desbloquearemos la primera skin especial Sino que también el emote de Mr. Beast Así que vamos a ello ¿Vale? Nice Fácil, amigos Fácil Canon clean Vale, vale Acelera el Lambo, por favor Acelera el Lambo No, estoy fuerísima Toma Se pueden hacer los protips con el Lambo también, eh Por lo que veo Se pueden hacer los protips con el Lambo Vengo por aquí ¿Vamos? Buah, increíble ¡Sí! ¡Perfecto! Skins especiales desbloqueadas Y emote de Mr. Beast Let's go Y aquí tenemos al Mr. Beast mágico La primera skin especial Y para pasar a la siguiente Solo tendré que ganar en Laser Tracer Sabéis que es mi mapa favorito Así que veremos si mi contrincante consigue ganarme Lo dudo mucho Mirad eso, chicos ¿Puedo tirarle el maletín ahí? ¡Y cae dinero! ¡Llueve dinero del cielo! ¡No! ¡Se lo ha comido! Pero es como que la banana la tira mucho más lejos ¿No? Esa es la sensación que me da Vale, espérate Vamos a hacer una cosa Ahora te hago así Te hago así, te hago así Y te bailo Y te bailo ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡No! Menos mil gemas ¡Corra! Tengo que ganar Tengo que ganar Como sea Cuidado, cuidado aquí Vamos, MrBeast Ha muerto ¡Ha muerto! ¡Ha muerto con el maletín! No me lo puedo creer Y para ello, por supuesto Block Dash Endless Block Dash Infinito ¡Míralo! ¡Qué bonito se ve! Oleada número uno Vamos a ver cuántas oleadas sobrevive MrBeast Dorado 22 oleadas 23 Vale Hago así Hago así Aquí, por favor ¡Puñetazo al cristiano! La traición, hermano A ver si hace la salvada Si hace la salvada Me rayo ¡Vamos! ¡Victoria con el MrBeast Dorado! Y nos vamos a la final Vale Tendremos que enfrentarnos en este nuevo mapa Y miren la skin de MrBeast Diamante Vale Este mapa, si no me equivoco Consiste en sobrevivir a los barriles Así que Estamos aquí en una especie de barco Que va a chocarse contra justo ese iceberg de allí Vale Mirar MrBeast Diamante Hostia, qué guapo, chavales Qué pasada Vale, vamos a hacer así Perfecto Hemos saltado a los barriles ya Vale, se está hundiendo el barco ¿Puedo pisarlo todavía? Ah, sí, puedo pisarlo Por favor, MrBeast Diamante Madre mía ¿Cuántas son las skins diamantes que hay ya en el juego? Hay muchísimas, chavales Vale, estoy aguantando mucho No Ese tiburón ¡Wow! Así me mata ese tiburón Vale 58 segundos Vale, MrBeast Tengo que ir a por él Tengo que ir a por él, chicos Tengo que ir a por él Lo tengo aquí cerca ¿Viene un tiburón? No, 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 no No Vale, aguanta 48 Aguanta, creativo Vamos Bah, esos tiburones Me van a poner la partida complicada, eh Me van a poner la partida complicada Esos tiburones Cuidado Vale, lo tengo en la otra punta Me tiene que dar tiempo a tirarle Vamos Vale, vale, vale Por aquí le puedo recortar Por aquí le puedo recortar ¿Vale? Voy a por él Me lanzo a por él Me lanzo a por él Me tengo que lanzar a por él ¡Bum! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué épico lo he hecho, chavales! ¡MrBeast Diamante! ¡Hemos completado el reto de MrBeast en StumbleGuys! Lo hemos completado todo Ha sido una locura Deja un like Suscríbete Y no olvides poner el código CREATIVE Y si quieres ver Cómo tiene 500 ruletas de MrBeast Te reto a que vayas a ver aquí el vídeo Nos vemos, familia Un abrazo muy fuerte Chao, chao Lo dejo por aquí Chao, chao